La lucha continúa, yo cuando alguien me dice todavía, digo, mira, ya está, como alguna gente, oye, Gloria, todavía, digo, ya a mi edad, ¿por qué voy a cambiar? Digo, mi vida es la lucha, sí, es la lucha y seguirá siendo la lucha. Digo, mi vida es la lucha y seguirá siendo la lucha. El curso que está desarrollando en nuestra institución Solidaridad Internacional de Andalucía lo que aporta es un aspecto muy fundamental, quiero decir, nosotros lo que tenemos como objetivo primordial es el envejecimiento activo en todas sus facetas. Una de sus facetas fundamentales creemos que es la socialización y dentro de la socialización es la solidaridad, es decir, si tienes tiempo, si tienes ganas, si tienes una experiencia previa que quieres y que puedes compartir para los demás, pues, bueno, esto es un escenario excelente. Entonces, también, mediante este curso, se brinda un puente desde nuestro alumnado hacia diferentes instituciones, asociaciones, en este caso de Málaga, pues, para que puedan conocer su trabajo, puedan convertirse en voluntarios e incluso, ¿por qué no?, crear sus propias instituciones en el ámbito de la solidaridad. El curso está estructurado en unas cuantas sesiones, que algunas son más teóricas y otras son más prácticas, y lo que trabajamos son, bueno, líneas transversales que trabaja nuestra ONG, ¿no?, pues, la igualdad de género y los feminismos, la sostenibilidad ambiental, la participación, los derechos humanos, la diversidad cultural y las migraciones. Pues, hemos estado haciendo muchas actividades lúdicas, actividades en las cuales hemos descubierto o tenemos otra visión, por lo menos en mi caso, de las problemáticas actuales. He conocido también en muchas asociaciones que yo no conocía. Esta es la Vuelta a Dignidad, que es un espacio que creamos hace ya cinco años, a camino de cinco años. Lo creamos con la intención de recuperar un espacio para el barrio. Las personas mayores nos aportan los conocimientos que es importante que no se pierdan, los saberes de... un poco integrando con las nuevas técnicas, ¿no? Nos aportamos mutuamente. Es un trabajo de simbiosis, al final, porque nosotras le estamos enseñando otros métodos asamblearios, horizontales, le estamos introduciendo conceptos con los que no trabajaban y, a su vez, absorbemos los conocimientos sobre la cantidad de riego que hay que ponerle a las plantas, cuándo se siembra cada cosa. Entonces, en ese sentido, tenemos mucho que aprender de ellas. Es muy importante que estén por aquí, que nos ayuden. De eso se trata, al final, ¿no? De recuperar, que no se pierdan, ¿no? Los saberes más imprescindibles. Y hemos debatido sobre diferentes temas, desde la emigración, pasando por feminismo y terminando, si se podría decir así, con las Kelly's. Kelly en griego significa mujeres luchadoras. De que eso es lo que se trata, que el colectivo de Kelly Unión Málaga es un colectivo de mujeres luchadoras. Por ejemplo, hoy día hay jóvenes que tienen fuerza y tienen más empuje, pero también la experiencia sirve para algo, ¿no? Y muchas veces nos encontramos que incluso hay personas mayores que estamos ahí empujando a los jóvenes. Pero que nosotros impulsamos a lo mejor que las jóvenes que se están incorporando hoy día, pues que se muevan y luchen, para no perder ningún derecho y para conquistar lo que nos falta. ¡Aquí estamos los feministas! 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 La filosofía de este proyecto era ponernos a tejer redes entre distintas generaciones, que es algo que se nos pasa por alto, porque en la construcción de un sistema distinto, que sea sostenible y que sea más igualitario, necesitamos todas las voces. Y la de las personas mayores es fundamental. En el curso, para mí ha sido maravilloso, porque yo he oído cosas que son las mismas que yo pienso. Entonces, ante esa evidencia, yo me sentí súper feliz, porque eso aquí no se oye tan fácil. Lo que vosotros habéis explicado y no habéis dicho todas esas cosas, no. Por lo menos en el ámbito donde yo me muevo, ¿vale? Se nos ha enseñado mucho lo que eran los bancos, las hipotecas, ahora hoy lo de la mujer y muchísimas cosas que para mí eso es, yo las sé. Pero no tenía opción de explicarlo ni de decirlo. Y aquí me he explayado yo. Hemos estado pensando cómo mejorar nuestro día a día para ayudar, aunque sea un granito de arena, para tener un mundo más equilibrado, mejor, menos consumismo, cuidar el agua y el reciclaje, que es muy importante, empezando desde el hogar como fuera de él. Nosotros nos dedicamos a la recogida de diversos útiles, electrodomésticos, mobiliarios, algo de ropa y siempre la intención y la vocación de Trapper de MAU es que la mayor parte de esas cosas puedan volver a ser reutilizadas. Entonces, las personas mayores sí recuerdan otros comportamientos que ahora nosotros los vendemos como modernos y que están en la normativa europea, que están en la economía circular, pero son comportamientos que siempre se han tenido, ¿no? El que se han tenido recursos al máximo posible, el que lo que me sobra de la comida me sirve de compost para la huerta, el que no se genera apenas basura, o sea, el que se reutilizan y se reciclan muchos de los elementos que uno quiere tirar la basura y que se pueden reutilizar. Entonces, nosotros les aportamos que muchas veces es un enriquecimiento mutuo porque ellos te recuerdan que eso es lo que se ha hecho en el planeta y lo que la lógica y el sentido comunista que habría que hacer a partir de ahora también con lo que tenemos alrededor. Yo creo que tienen un aprendizaje, un bagaje cultural ahí que la gente con 20 años, con 15 años no lo tiene y que es fácil que intercambiando se aprendan y que sean capaces de decirle, mira, las cosas antes se hacían de otra manera y no era peor, era mejor, o sea, porque tenía más sentido, porque era más lógico y sobre todo porque no generaba tantísimo residuo como los que generamos ahora. Yo creo que ahí hay una oportunidad de intercambio y de recuperar cosas, bueno, siempre avanzar hacia adelante es olvidar lo que se estaba haciendo antes. Hemos intentado acercarnos de una manera crítica, por un lado, trayendo a personas que lo contaran de viva voz en primera persona, el tema, por ejemplo, de las migraciones, pues traemos a una persona que es del Congo y que cuenta su propia historia, ¿no? Bueno, me llamo Lesin Kimboa Mangangula, soy originario del Congo Brasafil y llevo aquí viviendo hace 13, 14 años. Me han sorprendido la reacción, después de los cursos aplauden, por ejemplo, están muy contentos, bien te lo dicen. La dificultad al principio, a veces estoy bien, la mirada habla, el cuerpo, su cuerpo me habla. Yo puedo decir que esta persona es reticente, pero a la mitad del curso están muy interesados porque la información que reciben les gusta y ven que es la verdad, es real lo que decimos. Y por lo cual, cuando acabe el curso están contentos, por lo cual a mí, diré que me llena, me llena. Y no lo considero, la verdad, como si yo estuviera aquí dando, enseñando, sino que por mi parte es un intercambio. Es que yo aprendo también de ellos, ellos también aprenden de mí. Cuando trabajamos la participación social y la movilización desde las personas mayores, pues han venido militantes de las pensiones públicas o de la salud pública que defienden los derechos fundamentales y básicos como son la vivienda, las pensiones, la salud. Todos los meses los bancos ven entrar unos 14.000 millones de euros de cotizaciones, entran en los bancos y todos los meses sale una nómima de 9.500 millones en pensiones, donde los bancos lo ven entrar y salir y no pueden tocar. Esa tajada se la quieren llevar a los bancos y están tosiendo todo lo posible para que van con ellas, nada más. Ese es el tema fundamental. No hay que seguir luchando, siempre. Porque lucha contra un poder económico que lo gire todo, explicando, exponiendo, convenciendo y atrayendo gente. Con nuestra palabra, con nuestra difusión, con nuestros argumentos, con nuestras pruebas y que las mentiras que nos cuentan no querérnoslas. Es difícil, pero ahí estamos. Es difícil, pero ahí estamos. Digo que las evaluaciones me han parecido muy positivas, independientemente de estas evaluaciones formales que hacemos cada vez que hacemos un módulo, para llevarnos un feedback y ver si estamos acertando o recogiendo un poco las necesidades y los intereses que tienen las personas mayores. También son positivas porque vemos que se crean vínculos con los movimientos sociales que vamos trayendo, que la gente sigue queriendo participar, que nos pregunta por otras ediciones, que nos hacen peticiones específicas de que el año que viene, pues quieren que haya un voluntariado donde estas personas puedan ir conociendo otras alternativas y tengan un asesoramiento de más ONG. Entonces, quieren hacer una inmersión mayor en el mundo de las ONG y del voluntariado. Y entonces vemos que se abre una puerta. Y esta era como nuestra primera experiencia y yo la valoro muy positivamente. Ay, animar y venir, que no abran los ojos, que bastante tiempo no lo han tenido cerrado. Yo qué sé cómo explicarte esto, que vengan, que vengan y aprendan, que se están muriendo y aprendiendo. Justamente porque se hacen estos cursos y te das cuenta de la energía que se sigue teniendo y de las ganas de cambiar la injusticia, creo que sí se puede hacer. Y creo que entonces lo importante es que sigamos aquí, incidiendo en la educación, en la transformación social y política y hacerlo juntos y juntas con todas las voces diversas y todas las generaciones. Aquí, en este pequeño grupo, estaba representado una amplia gama de profesionales y de personas con pensamientos de todo tipo, positivos y otros más positivos, otros menos positivos. Pero realmente hubo un buen ambiente. Muchas gracias a vosotros y gracias por todo. Y bueno, hasta la próxima, si hay una. Gracias a vosotros y gracias. Gracias a vosotros y gracias.